¿Qué te parece en vivo? Hola, buenas tardes. Estamos transmitiendo en vivo para Hull Prize. Vamos al equipo coordinador de este gran proyecto, el cual es de manera internacional. Estamos presentando para que todos los estudiantes de UDG y principalmente de UDG Virtual nos acompañen a este gran proyecto, lo cual hace que crezcamos y sea algo increíble. Bueno, empezamos a presentarnos. Mi nombre es Karen Mercado, asistente del programa de innovación. En nuestro programa hacemos talleres, vinculación, proyectos, todo enfocado en innovación, tecnología exponencial, impresión 3D, cortado láser, emprendimiento y muchas más cosas. También presentamos a Brandon. Brandon, ¿nos da tu introducción? Hola, buenas tardes. Yo soy Brandon Velásquez. También estoy trabajando, soy asistente también del programa de innovación. Como ya lo comentó mi compañera Karen, en este programa llevamos a cabo el programa de emprendimiento, la impresora láser, la cortadora láser, impresión 3D. Y pues esperamos que nos puedan acompañar en este proyecto, como ya lo comentó mi compañera Karen, que es un proyecto muy interesante y esperamos sea de su agrado. Los dejo con mi otra compañera. Elia, ¿qué tal nos cuentas de ti? Buenas tardes, soy Elia Guadalupe Martínez García, estudiante del quinto semestre de la licenciatura en administración de las organizaciones de UDG Virtual. Soy la coordinadora del concurso Quick Prize UDG Virtual. Es un honor y un orgullo estar con ustedes. Muchas gracias. Genial. Sandra. Gracias. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Sandra Patricia Juárez Sánchez, egresada de la licenciatura en desarrollo educativo de la modalidad de UDG Virtual. Soy parte del staff, estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Sandra. Maestra Janet. Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Janet González, soy coordinadora de la maestría en desarrollo y dirección de la innovación. Soy coordinadora y jefa del programa de innovación del sistema de universidad virtual. Y bueno, apoyo también en el staff como coordinadora de jueces para que se lleve a cabo este concurso de UDG Prize. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias, maestra Janet. Bueno, empezando esta reunión, queremos saber qué es realmente el UDG Prize. ¿Alguien nos puede comentar qué es este gran premio y por qué es tan importante que estemos nosotros participando aquí? Claro que sí, Karen. UDG Prize es la competencia estudiantil reconocida internacionalmente como impulsora de la creación de empresas que contribuyen a la mejora de las condiciones de vida en el mundo, también conocida como el Premio Nobel de los Estudiantes. Guau, eso es bastante increíble. Y bueno, dinos, Brandon. ¿Nos podrían comentar un poco cómo se crea o de dónde nace este proyecto? Claro que sí, Brandon. En el año del 2009, el estudiante Ahmad Asgard de MBA de Hull International Bucine School fundó una empresa para brindar a sus compañeros de todo el mundo una plataforma para lograr un impacto rentable y sostenible. Más tarde, convenció al presidente de Hull, el doctor Steve Huttons, de que comenzaran a organizar eventos de inicio en cada uno de los cinco campos globales de Hull en todo el mundo, con un enfoque en la creación de un nuevo tipo de negocio que se le denominó la empresa de impacto. Un año después y un encuentro con Bertil Hull, nació la fundación Hull Prize. Hull Prize es uno de los programas de emprendimiento más aclamados en todo el mundo, ya que operan más de 1.500 campos universitarios en más de 121 países y se ha convertido en un desafío de referencia para el emprendimiento social. Wow, de verdad es increíble, todas las universidades que participan. El que esté UDG virtual en esto hace un gran honor, de verdad. Esperemos que muchos se animen a participar. Y bueno, ¿saben cuáles son los objetivos del Hull Prize? ¿Cuál es la manera de que esto se haya generado? Mira, los objetivos son apoyar a jóvenes universitarios para que resuelvan problemáticas sociales desafiantes a partir de la creación de una solución creativa y que a la vez sean fuente de empleo. Es necesario que los jóvenes participen, que se animen a lograr ya que erradican problemáticas sociales. Y es más que nada una gran innovación para que los jóvenes tengan fe de que pueden lograr y proponer una buena idea para erradicar más que nada la pobreza. O sea, una buena comida donde se desperdicia por un lado y en otra que debemos de apoyar a gente que no puede comprar ese alimento, ¿verdad? Es un proyecto muy interesante. Bueno, ¿de qué tema comentabas que iba a ser este año? Este año el tema es Food for Good, comida para el bien. ¿Cómo puede tener un impacto social y cuál es la importancia de participar? Aunque este tema de verdad es bastante interesante y muchos dirían, ¿solamente pueden participar agrónomos o personas que estén en el campo? ¿Cuál es realmente el impacto social? Hola, ¿puedo responder a esa pregunta? Claro, Isabel, hola. ¿Sí me escucho bien? Sí, claro. Sí, escuchamos mucho mejor. Perdón que entré tan tarde, tuve problemas con la conexión. Pero bueno, mira, pueden participar de todas las licenciaturas que tenemos en la universidad virtual. También pueden participar agrónomos, como tú mencionaste, chefs de mercadotecnia. Bueno, entre más multidisciplinarios y el equipo, mucho mejor. Porque tenemos muchas más variables de dónde que agregar y de dónde empezar a idear un proyecto. Y bueno, sí, como menciona Elia, este año pues es Food for Good y lo que se busca es desaparecer la hambruna que existe en todo el mundo, pero también la gente que no tiene que comer productos de calidad. Entonces se busca el emprendimiento a través, para generar productos de calidad y bueno, erradicar la hambruna del mundo. Y con eso, como un factor directo, también dar empleabilidad y ser más sostenibles en cuanto a los alimentos que se producen y consumir productos de calidad. Es un proyecto muy comprometedor, pero entonces si yo tengo ya mi equipo de trabajo con el que quiero entrar a este concurso, ¿me podrían decir un poco más qué es lo que debo de presentar como proyecto, darme un poco más de detalles del proyecto? Es presentar más que nada una idea innovadora, como nosotros vamos a ser parte de los que vamos a asesorar, si es que se animan los jóvenes a decir, yo tengo una idea, una idea para participar, lo que más que nada es ayudando a los demás, ayudando. Todo esto es parte de lo que se quiere hacer, más que nada. Cabe aclarar que vamos a tener sesiones o hold day, donde vamos a convocar asesores expertos o mentores expertos que van a tener la oportunidad de apoyar a todos los participantes, a todos los equipos con asesorías para que puedan conformar su idea y llevarla a la práctica. Sin importar si ganan o pierdan, van a tener estas consultorías para poder llevar a cabo su emprendimiento. Wow, eso está súper interesante, y más porque llega a aprender, ¿no? Al transcurso del proyecto, ya van a tener un aprendizaje mucho más enriquecedor, y que bueno, independientemente si ganan o no, la experiencia, el haber concursado, creo que es invaluable. ¿Y cuáles son las...? Al momento de participar, ¿cuáles son las etapas que se hacen? Es decir, yo meto a mi equipo, o bueno, preguntamos eso, pero yo tengo ya mi equipo, y participamos. ¿Cuáles son las etapas a seguir? Es decir, nada más voy a participar una sola vez, si llegan al millón de dólares, o tengo que participar tres veces. ¿Cuál es esa etapa? ¿Cuál es ese desarrollo que se tiene que llevar? Más que nada, la primera es concurso en el mismo centro universitario, que es el SUU. Enseguida es concurso a nivel UDG, después es regionales, después es aceleradora. Los equipos ganadores de las regionales se van a una incubadora de negocios con expertos en emprendimiento social para que sigan desarrollando su idea y hagan una red de networking. Además, en esta fase se eligen a los seis equipos que competirán en la final. Y ya por último, las finales es en la sede en las Naciones Unidas, en las Naciones Unidas en Nueva York, en donde se cuenta con presencia de expertos en emprendimiento, empresarios como Bill Clinton y el fundador de Whole Price, que es Amal Azkab. Aquí los seis equipos ganadores exponen para elegir el equipo ganador del millón de dólares. Me parece un proceso adecuado y una experiencia muy padre que, como comentaba la maestra Janet, que no solamente entra al concurso ya, sino que también te deja una bonita experiencia. ¿Me podrían decir cuál es el proceso para que yo pueda registrar a mi equipo, yo pueda registrar mi proyecto en este concurso? Sí, Brandon. Mira, el proceso es, primeramente, ser estudiante activo de UDG Virtual. Puedes ser estudiante de licenciatura, de maestría o de doctorado. Tener una idea, si no la tienes y tienes nociones de emprendimiento social, puedes inscribirte y nosotros te signaremos un equipo. Si ya tienes equipo, tu equipo debe estar integrado por tres o cuatro personas. Y te puedes inscribir por la convocatoria que estamos pasando. Sí, muchas gracias por responder mi duda. Muchas gracias, Celia. Y bueno, entonces, al momento, hay que ser estudiantes activos de UDG, obviamente, se forman los equipos de cuatro. Pero, ¿estos equipos tienen que ser nada más de UDG Virtual o pueden ser externos a UDG? ¿Quiénes exactamente pueden participar? En estos momentos, solo podemos participar comunidad UDG. Lo es lo que nos corresponde. Puede ser el equipo multidisciplinar, puede estar de diferentes carreras o maestrías, o doctorados incluso en el equipo. Pero tiene que ser UDG Virtual. De acuerdo. Entonces, ¿tienen que ser estudiantes de UDG Virtual? ¿Así se entiende? Perfecto. Sí. Bueno, súper bien. Y a todo esto, al ser estudiante de UDG, ¿qué necesito tener algún tipo, no sé, de conocimientos previos, por ejemplo, no sé, de programación, o tener conocimientos de mercadotecnia, o ser, no sé, médico o nutricionista para conocer lo de los alimentos? ¿Necesito algún requerimiento muy específico para poder participar? No necesitas ningún requerimiento específico. Como el equipo es multidisciplinar, se planea que estén en diferentes carreras, maestrías, para que se puedan ayudar y puedan formar su idea y tengan un planteamiento seguro. Ok, me parece que están muy bien planteados los equipos. ¿Y cuáles son las fechas? Si yo ya tengo mi equipo y cumplo con todos los requisitos, ¿cuáles serían las fechas en las que...? Se cortó un poquito el audio, pero la pregunta es, ¿cuáles son las fechas que tenemos para participar? ¿Ya se tienen estipuladas las fechas? ¿Nos pueden comentar cuáles son? Sí, las fechas, la fecha límite de inscripción es el 31 de octubre, para que te registres individualmente o con tu equipo. Y el concurso se llevará a cabo en el mes de noviembre. Ok, de acuerdo. Entonces sería el día de mañana, el último día para registro, ¿así es? En dado caso que no lograra tener a todo mi equipo, ¿me pueden ustedes acomodar con otras personas? ¿No tengo voluntariamente que tener un equipo? Así, a fuerza. No, claro que te vamos a integrar otra persona a tu equipo. No es necesario que tú lo tengas conformado. Incluso nosotros los podemos asignar con las personas que tengan las mismas... que tengan las mismas formas de que te gusten a ti las cosas. Los equipos estarán conformados multidisciplinarmente. Y no te preocupes con que tengas tu idea y tengas las ganas de participar. el optimismo, puedes inscribirte. Súper. Entonces, ¿cuál es una de las ventajas o el por qué sí debería inscribirme a Hulpais? ¿Por qué debo de vivir esta experiencia? Obviamente, independientemente del millón de dólares, que es una gran motivación, ¿qué más existe aparte de eso? Además del millón de dólares, considero que tendrán grandes habilidades de emprendimiento porque las van a adquirir a lo largo de su experiencia, van a poder trabajar en equipo, tendrán capacitaciones por expertos y además van a mejorar la calidad de vida de muchas personas que viven en vulnerabilidad por el caso de los temas que hemos comentado sobre el tema del concurso de Food for Good, ya que no nomás se enfoca sobre el tema de desperdicio de comida, sino para la gente que también no tiene nada que comer. Karen, hola. Yo también quiero mencionar algo a tu pregunta. Mira, me parece que todos los estudiantes de UDG Virtual deberían sumarse a este tipo de iniciativas que se organizan los estudiantes, pero también, bueno, con ayuda de los académicos, porque brindan experiencias a los universitarios, bueno, que si no fueran universitarios, pues no tendrían como la chance de vivirlo. Entonces me parece súper importante que vivan esta experiencia porque van a conocer a sus compañeros, van a conocer académicos, y bueno, para nosotros que somos estudiantes en la virtualidad, estamos a veces muy solitos en la virtualidad y entonces conocer ya un poco más personas del ambiente, pues está genial, ¿no? Porque hasta te emocionas y dices, ¡ay, mi compañero! O mi asesor, que yo nada más conocía de nombre cuando me enviaba los correos, y ahora ya lo estás viendo cara a cara. Y como dices, pues hay muchísimos beneficios, el millón de pesos, porque UDG, pues queremos llegar a la final. El año pasado tengo entendido que ganó Kutonala, entonces es así como de, vamos, sí, a ganarles a Kutonala, y ellos están súper orgullosos de que les han ganado y todo, pero cabe mencionar que para UDG Virtual esta es la primera experiencia. Entonces estamos también explorando cómo llevar a cabo el concurso, cómo mostrarlo a los estudiantes para que se interesen en participar, y bueno, estamos echando todas las ganas para que esto funcione y sea una experiencia gratificante para de este lado nosotros que organizamos y también del lado de los estudiantes. Y bueno, yo estoy así muy feliz porque las experiencias universitarias me encantan, ya sabes, como participar en el encuentro deportivo de UDG Virtual, pero también que se vayan generando muchas más actividades como esta, como esta experiencia con Jules Price. Sí, creo que la verdad el hecho de que UDG Virtual participe en este proyecto tan grande de manera internacional, nos debe sentir un gran orgullo, ¿no?, de pertenecer a esta universidad, a este sistema de universidad virtual, el cual la verdad creo que de todos los ámbitos, tanto estudiantes, administrativos, académicos, les estamos echando muchas ganas para que esto evolucione y crezca, porque tiene todo para crecer. Y el que nosotros nos sentamos parte del sistema, de que veamos que es algo que puede crecer y que tenemos todo para crecer, hay que valorarlo y echarle todas las ganas. Sí, formar, perdón, formar nuestra comunidad de estudiantes, ¿no?, porque luego pasa que a UDG siempre nos dicen, no, y no estudian, ¿no?, ¿cómo es eso en la virtualidad? O piensan que es tipo hablar con los maestros como por WhatsApp, ¿no? A mí me pasa, y yo creo que a muchos estudiantes también, que a UDG no se toma en serio porque se piensa que no estudiamos, pero sí, sí estudiamos y también entramos a los concursos que todos los centros universitarios entran y participamos y queremos dar muy buenos resultados porque sí tenemos el talento y la capacidad de la formación también para realizarlo. Sí, yo concuerdo totalmente con Isabel, hay mucho talento en el sistema de universidad virtual, se tiene muy desvirtuada esta modalidad y, bueno, es momento de sacar la casta, chicos, por lo cual los convocamos y los invitamos a todos a inscribirse en este concurso, a registrarse. Todos tienen la oportunidad de llevarse un millón de dólares para poder realizar su emprendimiento. Entonces, es una excelente oportunidad para poder recibir asesoría de los expertos y, bueno, como ya lo explicaron, la primera etapa es un concurso interno en UDG virtual, después se concursa con los otros centros universitarios y al final, bueno, ya continuamos con la final prácticamente y esperamos estar incluidos. UDG virtual, esperamos sacar la casta. Chicos, por favor, inscríbanse, hay mucho talento, solamente hay que demostrarlo. Ok. Y este es el momento. No sé si tengan más preguntas, Karen. Bueno, están haciendo preguntas en Facebook Live y tenemos algunos invitados. Bueno, no sé cómo llamarlo, Facebook y dentes. O algo así. Y bueno, Silvia Ortiz nos pregunta que si en el equipo puede haber personas externas a UDG virtual. no puede haber personas externas de UDG virtual, lo recomendable es que sean comunidad UDG virtual, ya que somos los que nos vamos a representar y es lo más recomendable. Y bueno, yo en lo personal tengo una pregunta que creo que es bastante importante. ¿Cuáles son los proyectos que pueden intervenir? Es decir, si nos ponemos a ver los programas educativos que tenemos, no hay ninguno que tenga que ver con nutrición, es lo que les comentaba hace rato. Pero, por ejemplo, para ayudar a las personas que tienen, no sé, poco acceso a alimentos como sierras, ¿sí? Como lugares muy lejanos. No sé, se puede hacer a través de algún tipo de prototipos o tiene que ser alguna aplicación. O sea, ¿cuál es el elemento que se tiene que demostrar? ¿O cuál es el proyecto? ¿Tiene que ser nada más escrito o puede ser algo ya tangible como un producto o puede ser alguna aplicación a lo mejor? No estemos hablando de sierras, sino de darle, no sé, acceso a las personas con discapacidad de alimentos especiales para ellos. Algo, algo así. O sea, ¿cuál es el elemento o qué es lo que se tiene que entregar como proyecto realmente? No sé si me explico. Sí, bueno, debe de ser, yo creo, más que nada una idea fuerte, una idea que diga ese joven, yo creo que con esto yo puedo participar, tengo muchas ganas, no tengo equipo a lo mejor, pero me pueden también apoyar. Entonces, yo creo que un joven innovador, un joven que quiere, que quiere cambiar el mundo, que tiene ganas de participar y de generar un ambiente mejor en nuestro país. Va, muy bien. Entonces, puede ser cualquier tipo de idea, cualquier tipo de proyecto puede participar, no necesariamente necesitan tener experiencia previa en nada, absolutamente. y bueno, a lo que yo entiendo es que si tienen algún, algún problema, se solicita con parte de ustedes, los coordinadores de Full Prize, en UDG Víctor, para darles las asesorías correctas, ¿cierto? Sí, así es, se pueden acercar con nosotros y nosotros les resolvemos cualquier duda, cualquier inquietud que tengan acerca del concurso, estamos para servirles. Súper bien, bueno, tenemos más preguntas, Ara Valdivia nos pregunta que dónde puede inscribirse. Alguien me gusta ayudar a contestar, a ver un formulario o algo. Sí, hay una liga de registro que vamos a estar compartiendo posteriormente también por estas páginas para que ustedes se puedan inscribir. Es directamente la página de Full Prize. Genial. Y, bueno, también vete Romero nos pregunta si existe límite de edad para participar. No, no existe ningún límite de edad, todas las edades pueden participar, en nuestro caso son estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado. Genial, entonces no hay límite, nada más que sean de UDG habitual, estudian un pregrado o un posgrado y creo que con eso tengan una idea y toda la actitud para poder participar aquí en Full Prize. No sé si tengan algún comentario que hacer. Yo, Karen. Dinos, Isabel. Mira, bueno, sé que los estudiantes del SUB, pues, somos multitask, porque hacemos de todo, ¿no? Somos padres de familia, trabajamos, tenemos hobbies, etcétera. y sé que a lo mejor algunos estudiantes tengan miedo de comprometerse, de inscribirse, porque sería más carga para las responsabilidades que ya tienen, pero yo los invito a que se inscriban y bueno, conozcan bien cómo vamos a llevar a cabo el trabajo y el proceso y si dentro de ese lapso que están conociendo la manera en la que vamos a trabajar y cómo se va a realizar el concurso, pues, ya teniendo todo el panorama y ellos dicen, no, no es demasiado para nosotros, pues, podríamos ver la forma de apoyarlos o ayudarlos y bueno, que aquellos no se inscriban por miedo a no poder, pues, nosotros estamos dispuestos a apoyarlos en ese aspecto para que, bueno, se animen a participar y representen a nuestra comodidad UDG Virtual. Y es todo, Karen. Gracias. Sí, pues, más que nada, como dice Isabel, los invitamos a que se animen a que le entren a este proyecto y puede ser una experiencia muy gratificante para ustedes, aprender cosas nuevas, pero así, como es un proyecto multidisciplinario, aprendes cosas de los demás, te puede, como dice, no solamente, ahora sí que es un gran incentivo al millón de pesos, pero igual el conocimiento que adquieres y la experiencia creo que también vale mucho, es algo que, pues, no lo puedes comprar con nada, entonces, te va a dar una experiencia y ya para un proyecto futuro, a lo mejor en este año, no, pero el siguiente, pues, ya tienes la experiencia y el siguiente si ganas, si ganas, aprendes, sacas provecho de que en este proyecto, pues, no ganaste, pero aprendiste mucho, entonces, tu idea del próximo año puede ser mejor y puedes ahora sí ganar, ahora sí que, como dice también Isabel, este es un equipo y nosotros podemos ver cómo apoyarlos, también tienen los asesores que no los van a dejar solos, así que es una, como dicen, no los van a dejar solos por el camino, van a estar asesorados todo el tiempo y pues, como les digo, puede ser una gran experiencia para ustedes, así que les recomiendo mucho que entren a este proyecto ya que, pues, se pueden llevar una muy bonita experiencia y adquirir grandes conocimientos. Sí, aparte de que la causa es súper importante, ¿no? Porque todos los días vemos cuánto se desperdicia comida en, por ejemplo, los restaurantes y todos los días vemos personas en la calle que no tienen nada que comer, entonces, creo que es una problemática que a todos nos involucra y que a todos de una forma nos pesa porque vemos gente en la calle pidiendo dinero, pues, para comer y nosotros tirando la sopa en nuestras casas. Bueno, es un ejemplo chiquito pero que sí causa mucho impacto, ¿no? Desde los hogares hasta la forma en la que las empresas pues, operan y cómo se emprenden proyectos también para resolver este tipo de problemas, entonces, creo que que sí, sí, aunque no ganemos el millón de pesos pero que sí lo vamos a ganar. Es muy importante la causa, la causa y la experiencia de decir, oh, mira, yo quiero ayudar por esa parte, yo quiero mejorar el mundo y pues, desde lo chiquito, ¿no? Desde empezar a poner nuestro granito de arena. Entonces, sí, inscríbanse, inscríbanse. Necesitamos héroes, estudiantes héroes que ayuden a los otros. Así, así como también, bueno, quiero reforzar un poquito que la parte de redes, la parte de hacer networking es muy importante, chicos, es muy importante generar contactos antes, durante y después de regresar de la licenciatura. Estos contactos se los van a encontrar a lo largo de toda su vida profesional y por eso es muy necesario, muy necesario generarlos. Como bien dice Isabel y comentaron anteriormente, esta modalidad, la virtualidad nos hace sentir un poco aislados y tener una falta de pertenencia con la universidad. Es momento de hacer redes, es momento de fomentar este tipo de concursos, este tipo de actividades para que se sientan partícipes y se sientan tomados en cuenta. Pues, ojalá se animen y ojalá puedan inscribirse. Vamos a estar compartiendo la liga por las diferentes redes sociales para que se puedan inscribir. Y que se animen a estudiar en UDG virtual también, porque yo fui egresada, tengo una muy buena experiencia con los maestros, fueron unos excelentes maestros conmigo, me llevaron de la mano en mi carrera y la verdad doy gracias porque es una experiencia que de las más bonitas para mí porque ama de casa, me hice mi tiempo para estudiar y más que nada tuve mucho apoyo de los maestros, asesores y la concluí, ya soy egresada y estoy en mis servicios entonces lo recomiendo ampliamente que estudien por este medio virtual. Sí, la verdad lo dejé virtual, creo que a todos nos ha abierto las puertas a muchas cosas, a muchas experiencias, a hacer cosas que no pensamos que fuéramos capaces y bueno, aquí estamos simplemente participando en el Hoot Prize, en el Premio Nobel del Emprendimiento, así que eso nos demuestra lo grande que podemos llegar a estar, a hacer y pues sí, totalmente, todos invitados, anímense a participar, comentaba hace rato que a veces el miedo es algo que nos prende a hacer cosas, el miedo a aventurarnos a algo nuevo, pero pongámonos a pensar, el no ya lo tenemos, el no de no ganar ese millón de dólares ya lo tenemos, ¿por qué no buscamos el sí? ¿por qué no buscamos el sí a aprender? ¿por qué no buscamos el sí a crear cosas nuevas? ¿al sí aventurarnos? ¿por qué? porque tenemos la capacidad, o sea, de verdad, algo que nos podemos enorgullecer como mexicanos es el que siempre tenemos una respuesta para todo o solucionar algo, siempre tenemos la solución para todo y si no está la creamos, pues ese es el momento de hacerlo, somos muy creativos y hay que aprovechar eso que ya viene desde que estamos pequeños a solucionar las cosas, pero hacerlo algo ya real, algo tangible, algo que ya pueda cambiar el mundo que podamos hacer esto que realmente está evolucionando, tenemos que evolucionar para comenzar esta nueva época en el cual todos estamos pues ya inmersivos a estos grandes cambios que fueron, por ejemplo, hace poquito escuché de la maestra Janeth, de hecho, acerca de los cambios en la educación simplemente, que todo fue de unas universidades, fue algo fatal y por ejemplo un eje virtual pues no, realmente no pasó como que mucho, o sea, no fue un cambio para nosotros, inclusive como trabajadores tampoco fue como algo que nos cambiara, solamente unos pequeños detalles, pero por qué no también evolucionar eso, todo lo que hemos aprendido en la virtualidad, demostrar lo que también se puede hacer incluso hasta en la comida, ¿no? En los alimentos, qué podemos crear para mejorar la calidad de alimentos, las proporciones de alimentos, inclusive el atacar la obesidad también, que es un problema inclusive también, así que ir generando esto, el no tener miedo, el ser capaz de decir, yo estudio en un eje virtual, tengo todas las herramientas para hacerlo y voy a aprender más, así que no tengan miedo chicos, de verdad, inscribanse, es una oportunidad súper gigante, yo si tuviera la oportunidad lo haría, pero ya estoy egresa, pues de verdad ustedes que pueden, háganlo, es de verdad una experiencia, súper padre y de verdad aprenderán muchísimo. Bueno, me gustaría que Elia, la maestra Janet, Sandra y Isabel nos dieran como una pequeña conclusión de lo que, ¿verdad? Los motivos que ustedes tienen para invitar a los chicos y bueno, recordarnos qué es lo que ustedes hacen en este equipo de coordinadores. Bueno, yo soy coordinadora del concurso Quick Prize UDG Virtual, yo en lo personal los invito a que se inscriban, es muy padre pertenecer y conocer a tus compañeros de UDG Virtual, a tus maestros, a tus maestros, a tus asesores, a tus tutores, porque a veces nomás conoces su nombre y pues nunca tienes la comunicación de verlos frente a frente, es muy padre y luego te das cuenta de que tienen intereses en común y que dices, yo quiero ser como ellos, pero a veces por no conocerlos, por estar tan distantes, porque a veces uno crea barreras de que nada más hasta ahí llega mi comunicación, pero en realidad no, UDG Virtual te ayuda de que es más allá, no nomás hasta una pantalla, no, es más allá, siempre te apoya en lo personal, yo he tenido bonitas experiencias, me gusta mucho UDG Virtual, estoy impresionada, estoy enamorada de mi carrera, me encanta la forma de sus estudios, la forma en que te ayudan, no te sientes solo, yo los invito a este concurso para que además no sé que conozcan a sus compañeros, este, van a aprender muchísimo y van a ganar muchas cosas para su vida profesional y personal. Muchas gracias. Muchas gracias, Celia. Sandra, ¿nos puedes comentar algo? Sí, claro que sí, yo quisiera decir, exponer mi punto de vista, hay veces uno como joven o como madre, este dice, no, no puedo lograr algo, no nos animamos de una manera, pero yo creo que tenemos todo para lograr cosas, es muy importante la actitud de decir, yo puedo, yo quiero, entonces voy a hacer todo lo posible, de todos modos, nada voy a perder, voy a proponer una idea y nosotros vamos a apoyar, entonces te invitamos para que te animes a ser un buen héroe, un estudiante héroe de la UDG virtual y aquí vamos a estar apoyándote, no vas a estar solo, como no estamos solos como estudiantes en la UDG virtual. Gracias. Hola, pues yo soy Isabel y voy a ser la coordinadora de equipos y bueno, los invito a todos los que nos están viendo a que se inscriban porque va a ser una experiencia muy padre, vamos a echar mucho relajo, no se crean, bueno, poquito, pero lo que pasa que a mí como estudiante, por ejemplo, a mí mis primos me preguntan y tus amigos de la universidad y yo así, ay, no tengo, entonces creo que esta plataforma es una oportunidad para que tengan amigos de la universidad, conozcan a sus compañeros como ya mencionó Elia, los asesores y bueno, más que nada se lleven la experiencia porque eso es lo que las universidades, bueno, en el área de extensión nosotros queremos crear experiencias a los estudiantes de comunidad, crear comunidad, pero también al mismo tiempo aprender, pero también desarrollarse profesionalmente, entonces como que todo está englobado en las experiencias que se viven y bueno, si inscríbanse, ya denle click y rellena el formulario. Gracias. Bueno, y por último, bueno, soy la maestra Janet González, como ya me había presentado, voy a ser coordinadora de jueces y bueno, mi labor va a ser invitar a personas que sean expertos y que valga la pena que asesoren en sus proyectos que ya llevan un camino recorrido en la parte de emprender, que puedan asesorarlos y que puedan aportarles conocimientos y experiencia a todos y cada uno de los proyectos que se registren. Pues, quiero invitarlos, me da mucho gusto ver cómo UDG Virtual puede apoyar a la gente a continuar con sus actividades y tener el alcance de educación de calidad. Quiero, y me da mucho gusto que podamos sacar la casta, podamos demostrar el talento que tenemos y la calidad de los alumnos que existen en UDG Virtual por medio de concursos y de iniciativas como este. Muchísimas gracias y por favor, inscríbanse, va a valer la pena esta experiencia, va a ser muy gratificante, te los prometo. Pues, muchas gracias, Karen. Gracias. Gracias por el paso. Muchas gracias por su tiempo, solamente para los que no pudieron hacer desde el principio, les recordamos que deben de ser estudiantes de UDG Virtual, tener una idea innovadora sobre alimentos, pueden tener un equipo de trabajo o no, puede ser su registro individual y recordarles que la fecha límite es hasta el 31 de octubre o esa mañana, regístrense, es un proyecto que vale la pena, los estamos invitando, ahí como lo comentó la maestra Yaneth, les dejaremos el link en la página enseguida y pues muchas gracias a todas por su tiempo, por presentarnos este gran proyecto, pues muy agradecidos con su tiempo, creo que quedó muy claro, se tocaron puntos muy importantes y se resolvieron dudas que hayan podido tener nuestros espectadores, entonces pues sin más de mi parte, pues muchas gracias, ¿algo que quieras agregar Karen? Pues nada más a los estudiantes, no tengan miedo, inscríbanse, es una gran oportunidad, es gratis, no tienen que pagar absolutamente nada, pero van a ganar muchísimo, así que inscríbanse, dejaremos este video en nuestra página de InnovaZub en cuarentena, y bueno, un poquito de comercial, ahí estamos subiendo información para hacer en cuarentena, también tips y algunos otros proyectos que se están realizando en el internet y cosas de innovación principalmente, o lo que pueden hacer en sus tiempos vivos, igual la maestría de desarrollo y dirección de la innovación, tenemos la página oficial y bueno, si están buscando un posgrado acerca de innovación y cómo crear nuevas ideas, la MDDI es la mejor opción, bueno, sin más, por el momento les agradecemos muchísimo todo su tiempo que tuvieron para nosotros, esperemos verlos en el Hook Pride, esperemos que los podamos apoyar y conocerlos, muchísimas gracias a todas, de verdad, gracias por ayudarnos a que UDG Virtual crezca y a conocer estos eventos y que más que nada ellos nos conozcan a nosotros, muchas gracias a todos, que tengan bonita tarde, nos vemos. Gracias, gracias, bye. 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 Bye.